En los primeros días de agosto, Marlene Favela estuvo de fiesta. Específicamente el día 5, ella cumplió 44 años de edad. En medio de todas las felicitaciones que recibió por parte de su familia, seres queridos, compañeros de trabajo y fanáticos, hubo una que definitivamente no pasó desapercibida. Esta felicitación la recibió Marlene por parte de su exesposo, el empresario George Sealy. A través de su cuenta oficial de Instagram, el empresario australiano, compartió una foto donde podemos leer la frase Happy Birthday. También se ve un pequeño pastel con una vela y una mariposa. Pero ok, hasta este momento no hay nada tan relevante, lo que causó sensación. Y por supuesto, mucho revuelo fueron las palabras del exesposo de Marlene. Como parte de la descripción en esta imagen, el padre de Bella Sealy escribió, Feliz cumpleaños Marlene, te deseo lo mejor. Algunos usuarios estaban celebrando que Marlene Favela tenga la madurez suficiente para mantener una relación cordial con su expareja. A final de cuentas, George Sealy para toda la vida será el padre de Bella. Mientras tanto, otras personas señalaron al empresario, ya que presuntamente él no se ha hecho cargo de Bella. Desde hace varios meses él no la ha podido ver, supuestamente por la situación actual que estamos viviendo en todo el mundo. Vale la pena recordar que esta no es la primera vez que las palabras del empresario generan polémica en redes sociales. Hace unas semanas, cuando Marlene festejó a lo grande el bautizo de Bella, George Sealy compartió en su perfil varias fotografías de este evento. Además de mostrar la gigantesca fiesta que organizó Marlene, George Sealy destacó que sí le puso muy triste no haber podido estar presente. Él destacó que ojalá hubiese podido estar ahí, por lo que nos deja muy en claro que él todavía no ve a Bella desde hace ya quién sabe cuánto tiempo. Recordemos que fue la propia actriz mexicana Marlene Favela, quien quiso aclarar la verdad acerca de su separación con George Sealy. Ella anunció que su divorcio no se debió, a que Marlene estaba regresando a trabajar al mundo de la farándula. En ese momento Marlene Favela aseguró, mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo. Quiero aclararlo, yo jamás hubiera expuesto a mi familia por ningún trabajo, o que a mi esposo no le pareciera. Marlene Favela también festejó su cumpleaños al lado de toda la producción, de la telenovela en la cual está trabajando ahora. La sorpresa se realiza durante una breve pausa, en las grabaciones que están haciendo. Actualmente ellos se ubican en una locación que está al sur de la Ciudad de México. A este breve pero muy emotivo festejo, acudieron grandes estrellas como Eduardo Santamarina, José Ron, Verónica Jaspeado, Libia Brito, Marjorie de Sousa, Raúl Araiza, Cecilia Galeano, Kimberly Dos Ramos, Carlos Gatica, Gonzalo Vega Jr. y muchos, muchos más. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.